¿Qué es lo que más les sorprendió de Inglaterra? No, creo que teníamos claro que iba a ser un rival duro, que tenía sus armas, como todos, y bueno, sabíamos que eran buenas en el jugadero, y bueno, me callaban a mí, y bueno, acá después intentamos en el segundo tiempo ajustar, creo que pudimos encontrar los despacios, pudimos encontrar bien la profundidad, pero bueno. Más allá de la derrota, contame un poco tu experiencia, cómo estás viviendo este Mundial. Es increíble, la verdad, vivir un Mundial, para nosotros que somos muy jóvenes, creo que es un buen piso para impulsar nuestra carrera. Y la familia cerca también, ¿no? Y eso es lo importante del país. Bueno, muchas gracias.